Bueno gente, vamos a ir a ver con quien emparejamos el día de hoy. Diablo, en una partida. Muerto. Estos son los partidos que nos gustan ver, eh. Dos equipos que van a buscar el algo contrario. Quieren llevarse la victoria. Señores, partidazo por debajo. Pasamos a Madrid. Do some love, bitch. Love. Ah, tengo internet. Esta pelota le corresponde al conjunto argentino desde la mano. Qué bien que entró. Ronaldo. Caca. Pequeta parada para el Manchester United. Diablo, y ese disparo, eh. Así, ahora sí, ahora sí tenemos que ir. Que mira, que saca y a ver si puede recordar el corte concedido. Do some love, bitch. Alexander Arnold. Intercepta bien la pelota. Leonel Andrés Vecina. Leonel Andrés Vecina. Do some love, bitch. Qué bien parado que estaba para cortar. Tiro de esquina. Tiro de esquina, tiro de esquina. Tiro de esquina. ¡Oh! ¡Señor, buen empate!